de María Lirio TV, y empezamos a movernos, ¿no? Me gusta. Porque fuimos hasta Cacatí. Un pueblo que a vos te gusta mucho. Para mí es el pueblo más lindo de Corrientes, me la abasco desde acá. Que disparen, que disparen. Sí, que disparen que quieran. Para mí es el pueblo más lindo de Corrientes. Pero, bueno, reconozco, tampoco conozco la totalidad de los pueblos de Corrientes. De los que vos conoces. Para mí es el más lindo de Corrientes. Y fuimos buscando sabores nuevos, en realidad. Fuimos buscando probar búfalo. Suena tan exótico, ¿no? Sí, sí, tan exótico. Tanto Nico como yo no habíamos probado nunca. Y Nico no había cocinado nunca tampoco búfalo. Y aceptar, hay que reconocer también, aceptar ese desafío, ¿no? Sí, porque primero no hice búfalo. Y nos contaba Jorge Mesa, a quien quiero agradecer, la invitación, su hospitalidad. Porque estuvimos hospedados ahí junto a la Laguna del Rincón, en las cabañas municipales. Él nos comentaba también que al principio el búfalo tenía como una cierta, un cierto resquemor de la gente que nos animaban a probarlo. Claro. Pero después empezó a aceptar muy bien la carne de búfalo. Bueno, pero no estamos solos para esta presentación. Co-working. Co-keeper. Co-keeper. Le damos la bienvenida. Gracias Nico, Aray, por acompañarnos hoy, nuestro chef. A ustedes, ¿cómo están? Pero muy bien. La verdad que, bueno, muy contentos con lo que vivimos, ¿no? Un poco de ruta, nuevos caminos y el cálido recibimiento también que tuvimos de su gente, de Cacatí. Bueno, llevándonos también toda la parte de su historia. Eso fue algo que la verdad que a mí me gustó mucho. Saber de dónde vienen, de cómo se formaron también todos los pueblos y otras cosas. Y bueno, después que era la frutilla del postre, ir a conocer esta, como vos decías, Mariano, para mí fue algo nuevo. También un desafío porque sí, conocer la textura, la carne con la que íbamos a trabajar, creo que pegamos de lleno con el menú que tuvimos. Y la verdad que ahí el lugar, la paz y la tranquilidad de las abrillas de la laguna fue un placer cocinar. Se vienen otras recetas seguramente con carne de búfalo también. Así es. A lo mejor después salen algunas empanadas. Ya nos gustó. Ya nos gustó la carne de búfalo, así que abramos. Y la empanada creo que es el menú que lo identifica a Gacatí, ¿no? Exactamente. La fiesta, la fiesta del búfalo. Sí, la fiesta del búfalo. Y el producto estrella es la empanada de búfalo. Esta fiesta que se hace creo que en noviembre, entre otras fiestas que se hacen en Gacatí. Bueno, antes de ver el capítulo, quiero agradecer primero a Jorge Mesa, intendente de Gacatí. Hoy lo nombrábamos a Elio Gauna, un músico, un guitarrista, un cantor que nos acompañó también en este capítulo. A la gente de turismo, la dirección de turismo, a la oficina de turismo. Exacto. Nico. No, y a nuestros equipos. No, no, te agradezco a vos. Ahora cuando te cuentes te vas a reír. Bueno, si tenés que saludar a alguien, saludá. No, ahora no. Y a nuestros equipos, ¿no? Porque esto se logra con el... El trabajo en equipo realmente, nuestro equipo de María del Lirio, tuvimos todos nosotros, Moni. La gente que también nos bancó acá, porque el poder viajar también quiere decir que hay otro grupo que queda en nuestras tardes haciendo el vivo. Y a vos, Nico, también todo tu equipo, porque hay que hacer todo ese traslado. Tal cual, la verdad que es así, Gaby, para poder nosotros tener el tiempo ese y el margen, porque la verdad que estamos siempre con trabajo. Agradecer, si están viendo también, a todo nuestro equipo, a Amalia y Isabel, que siempre están ahí, al pie del cañón. Y bueno, contentos también, ellos también, de que van a ser parte de otros caminos nuevos próximos que seguro que recorramos. Agradecer también a la bodega que nos acompañó, a la gente de Chattarmullo, la verdad que se prestó también para la ocasión. Creo que vamos a continuar ahora con otros menú y bueno, eso. Qué lindo, bueno. Totalmente, es un desafío el hacer, el poder llevar a cabo este camino, ¿no? Este camino del fuego, pero también es un placer poder llegar y poder descubrir nuevos sabores, combinar con esos paisajes tan propios nuestros, con la música. Exactamente, Gaby, porque la gastronomía también hace al lugar y creo que este capítulo va a pegar con muchos correntinos por ahí que están lejos de nuestra provincia. Y que quién te dice, algunos que ni siquiera han probado búfalo y dicen, bueno, ahora mi pueblo se ha convertido en un gran productor de búfalo. Obviamente, ¿y quién te dice, Nico, sacar como alguna hamburguesita de búfalo o algo en tus eventos? Estamos en eso, estamos en eso. La verdad que, bueno, nos transmitió también otro conocimiento el intendente, a quien le agradezco, Mariano ya lo hizo, por su gentileza, verdad, y bueno, y contarnos un poco más, interiorizarnos sobre esto. Lo vamos a hacer, lo vamos a tener en cuenta, también creo que posiblemente estaremos ahí acompañando en la fiesta del búfalo. Ah, nos vamos para la fiesta del búfalo, me gustó, ahí va tomando color esto. Ahí va tomando sabor. Y bueno, después contar todo esto que vos mencionabas, Gaby, de que es todo el preparativo, el montaje, el preparar todas nuestras calchas para irnos, disfrutar ahí de los mates, de la ruta, conocer cosas también, su gente. En este caso, todo lo que se utilizó, una vez que llegamos y nos acomodamos, fuimos a buscar la leña. Qué lindas las cabañas, ¿no? Muy lindas las cabañas, muy confortables. Y bueno, eso te decía, dejamos algunas cosas de lo que es la parte de materia prima y otras cositas, para ir, tener contacto con la gente de allá, con la gente del pueblo. Es verdad, porque vos llegaste, le cuento a la gente que lo que estás queriendo decir es que vos llegaste y fuiste y recorriste el pueblo y compraste el pan casero, bueno, algunas verduras que querías agregar. Verduras, fuimos a buscar leña, fuimos a tener contacto también con la gente local de allá. Y bueno, después, lo que me gustó en particular de lo que fue Cacatí también, fue la esencia de su lugar, que eso es algo que, bueno, Mariano me compartió mucho porque él conocía bastante, conoce bien su historia. Y bueno, toda la parte de los lugares, de cómo se mantiene la parte colonial en el tiempo. Y esa fue la idea también de lo que fue el menú y los menús que se hicieron, de mantener eso, de estar en sintonía con todo eso, con la hecha migada. No, y de estar en sintonía con un pueblo que fue declarado pueblo histórico nacional. O sea, es una perla que tenemos dentro de nuestra provincia, uno de los tantos pueblos, ¿no? Hay otros también. Pero está bueno respetar eso y ir en consonancia con todo ese marco. La verdad que sí, yo lo disfruté mucho en todo momento con el fuego y estando cocinando, compartiendo. También porque estaba en todo momento conectado en las enchamigadas, en muchas chamameseadas históricas que deben haber ahí, porque se habla mucho de Cacatí y su encuentro. Y bueno, la verdad que fue un placer. Qué lindo, bueno. Bueno, vemos el capítulo y después seguimos charlando con Nico un poco más. Por favor. Bueno. Compartimos entonces este primer capítulo de Cacatí. Cacatí. El fuego ya está encendido en algún lugar. Es hora de compartir buenos sabores, despertar los sentidos, apreciar colores, texturas, aromas, degustar un buen plato, recorriendo el camino para llegar a él. El proceso, la preparación, la charla, la historia. Porque al igual que en un viaje, no solo se disfruta del destino, sino del camino. Este es el camino del fuego. El fuego está encendido en Cacatí, a orillas de la Laguna Rincón. En este lugar, declarado Poblado Histórico Nacional, clavado muy hondo en la historia correntina. Con sus típicas casas que desafían al tiempo. Cuna de poetas, de grandes cantores, que saben pintar tan bien sus costumbres y sus rincones. Ahí vamos, buscando el encuentro a la capital provincial del Búfalo, con la idea de probar nuevos sabores. Nico se adelanta y ya inicia el camino. Da los primeros cortes. Sabe que la preparación lleva tiempo y dedicación. Rodeado de este paisaje, en el camping municipal de Cacatí. La ley provincial 6.385 declara a Nuestra Señora del Rosario de Cacatí como capital del Búfalo. Este lugar aporta gran porcentaje de producción y tierras muy aptas para la cría. Venimos a Cacatí a probar carne de búfalo. Carne de búfalo, así es. Y ahí tenemos, frente a nosotros. Impecable, miren lo que es el color de esto. Es una carne muy magra. Es la primera vez que voy a tener una experiencia de cocinar con la carne de búfalo. Y es la primera vez que yo voy a probar carne de búfalo. Bien. Acá tenemos una parte de lo que es pulpa del cuarto. Estamos por cocinar al disco, mucho fuego, leña. Ya tenemos nuestro disco bien caliente con las verduras. Vamos a hacer una cazuela de búfalo hoy. Perfecto. Bien polenta. Tenemos de ingredientes todo lo que es verduras, cebolla, morrón rojo, morrón verde, cebollita de verdeo, una hojita de laurel, ajo, bastante cebolla. Papas cortadas chiquitas porque lo que necesitamos es tratar de generar que eso se desinterse, se desarme para tener una textura que sea bastante compacta. El camping es el gran atractivo durante el verano. El baldeario se llena de turistas y hay muchos espacios para disfrutar. Quinchos, comedores, canchas para deportes, mesas, juegos para niños, alquiler de kayak, bicis y por supuesto las cabañas. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué hay que ir poniendo primero? ¿Hay que sellar la cebolla? Esto es muy similar a hacer un estofado en tu casa, ¿sí? Ah, bien. Lo que vamos a hacer es que trabaje el fuego y el calor del disco. Calor estamos teniendo acá también. Calor también estamos teniendo acá, pero también conocer que sabemos que es una carne que por ahí lleva un poco más de tiempo de cocción que la carne de vaca. Esta es una carne que hoy se está exportando un montón al mundo. Corriente tiene en sus lugares, como también mencionaba vos, que acá se hace creo que la fiesta del búfalo. Y bueno, Cacatí es la capital provincial del búfalo. Del búfalo, así es. Y creo que Corriente es uno de los grandes productores del búfalo a nivel nacional. Así es, hoy se está exportando mucho la carne del búfalo. A pocos kilómetros se pueden visitar los esteros del Iberá por el portal San Nicolás y el parque nacional Murukuyá. Cortecitos grandes, ¿no? Grandes, pero finos. Bien, para una boca grande así, de uruguay como la mía. Sí, exactamente. Nico, esta es una comida ideal para el frío, ¿no? Va a centrar el frío. Pero quiero saber, ¿qué otras opciones para cocinar búfalo tengo si no fuera cazuela? Mira, al ser una carne magra podés cocinar lo que quieras con esto. Obviamente que por ahí, dependiendo el tipo de corte que tengas, qué pieza que tengas del animal, va a depender el tiempo de cocción. Empanadas, milanesas, también se puede hacer asado. O sea, no lo hice nunca, lo estoy, o sea, conociendo y viendo hoy la materia prima, estoy analizando eso. Creo que no hay ni un drama, inclusive tomándose su tiempo, hasta las tacas o en un asador se podría hacer tranquilamente. Nico maneja los tiempos y sabe que cada ingrediente tiene una cocción distinta. Va y vuelve al disco, revuelve, agrega algo, observa, para que todo salga a punto. Pero mirá lo que es el color y lo magro del animal. Y dicen que es una carne muy saludable, mucho más saludable que la carne de vaca. El color es espectacular. Sí, súper magro. Bueno, ¿con qué se acompaña? Nosotros estamos con mate todavía. ¿Estamos con mate todavía? ¿Te estoy esperando a vos? Sí, yo sé que te le tomás la decisión. Bueno, enseguida abrimos otra vez este Chañarmullo. ¿Qué te pareció Chañarmullo? Ah, espectacular, espectacular. Vino de altura, de La Rioja. Esto viene a ser lo que es una gama media y después tenés otras etiquetas, la verdad, son, van siendo superiores también. Bueno, Chañarmullo, riojano, a 1700 metros de altura. Lo vamos a tomar en el higano, acá. Vamos, está bien. En el higano, al lado de la laguna del rincón. Dentro del predio está la oficina de turismo y un gran sector de parrillas, quinchos y juegos para niños. Lleva unos 40 minutos aproximadamente que el fuego haga lo suyo en el disco. Mientras esperamos, Elio Gauna desenfunda su guitarra. Con una guitarra encordada de sueños y ardiendo en el pecho este don de cantar. Dejé la laguna, el campo, el estero, el rancho paterno y el rubio arenal. De mi patria chica sembré las canciones que de mis mayores de niño aprendí. Alcance la dicha que engrandece al hombre al ver mis semillas echando raíz. Ausente del pago, nostalgia sentía, por eso he vuelto a mi cacatí. Qué lindo volver a las cosas queridas, abrazarme a ellas y ya no partir. Todo pueblo me parece que hay que comenzar a conocerlo a partir de la plaza principal. Ahí vos ves más o menos los edificios principales, ves cómo se mueve la gente. Acá también tenemos la iglesia, la municipalidad. Hay más lugares típicos para conocer acá. Hay un par de museos interesantes, el Asturiano, Gordión Daniela, el Centro Cultural de la Vieja Estación. Ausente del pago, nostalgia sentía, por eso he vuelto a mi cacatí. Qué lindo volver a las cosas queridas, abrazarme a ellas y ya no partir. ¿Cuántas canciones hay que hablan del pago que uno quiere tanto? El lugar que uno quiere tanto, mezclada con esa realidad por ahí tan del interior, tan de pueblo, que hace que uno tenga que ir a buscar mejores lugares, mejor porvenir a otra ciudad. Pero eso no quita que uno añore el lugar donde nació, donde vivió su infancia, donde vivió tanto tiempo, ¿no? Sí, así es. Y hay muchísimas canciones. Por suerte, tenemos muchísimas canciones, muchísimos referentes también que nos hablan de la historia del pueblo, de cómo va a durar la vida de antes y en comparación con la vida de ahora. No solo, obviamente, de aquí de Cacatí, sino también de toda la provincia donde se vive el chamamé. Yo siento que uno puede alejarse del pueblo y volver y hay muchas cosas, muchos valores que van a seguir estando prácticamente igual que cuando se fue. Sí, sí, cierto, cierto. Yo estuve mucho tiempo viviendo en Capital y, obviamente, llevé todas mis enseñanzas, mi vida, todo. Todo lo que yo hacía acá, llevé allá, obviamente, totalmente diferente. Me costó adaptarme a la ciudad, pero en algún momento, como a todos nos pasa, volvimos al pueblo otra vez. El fuego llama al encuentro y se suma ahora Jorge Mesa, intendente y gran anfitrión del lugar. Feliz de recibirlos a orillas de la laguna El Rincón. Y, bueno, hablando un poco de esta posibilidad de que se cocine el búfalo, que es una carne y también los derivados que podemos obtener del búfalo, ¿no es cierto? Y que en Cacatí y todos los alrededores se está incursionando mucho en tanto en su producción como también en la elaboración gastronómica a partir de la carne, de la leche, de sus derivados. El búfalo es una carne que tiene muchos valores, muchas cualidades, condiciones para ser consumido, como, por ejemplo, es una carne que se caracteriza por su calidad proteica, digamos, en comparación con otro tipo de carne, también es una carne muy magra. La grasa de la carne está separada, se puede separar perfectamente de la carne en sí, que es distinto a lo que sucede con la carne vacuna, donde la grasa está entremezclada, entonces es más difícil, acá se puede obtener un corte totalmente magro a partir de la separación de la grasa. Si bien tiene, en cuanto a su condición de carne cruda, digamos, tenemos algunas diferencias con la vacuna, en cuanto al sabor no varía mucho, así que se pueden animar a consumir y a probar en la gastronomía platos a base de carne de búfalo. Y se logró una ley provincial que declara Cacatí, capital provincial del búfalo, en razón de que en el departamento se encuentra concentrada la mayor cantidad de búfalos, ¿no? Y a partir de ahí tenemos su festividad, que bueno, se da generalmente los primeros días de noviembre y que consiste en un remate ganadero exclusivamente gubalino, con encierre de cabeza de búfalo, las más grandes a nivel país. Culmina, digamos, el evento con un festival, la elección de la reina, una feria gastronómica en base a carne de búfalo, y bueno, de esa forma estamos promocionando. Y después también, ¿no es cierto?, esta posibilidad de que muchas personas empiezan a incursionar en la materia gastronómica con este producto, que llama la atención porque parece que es algo exótico. Entonces los turistas un poco vienen con esa intriga de poder probar la carne de búfalo y en lo que hace al mercado local, digamos, estamos contentos porque, debo ser honestos, hasta hace un tiempo atrás no podíamos lograr que el mercado local, digamos, consuma el búfalo, ¿no? Había cierto prejuicio. Hoy día, gracias a la promoción, gracias a esta fiesta, gracias a que tratamos siempre de estar hablando del búfalo, la gente de acá de la zona, de la región, se anima a consumir. Eso permite que los carniceros, los vendedores de búfalo puedan apostar a esa producción. Y bueno, nosotros también, en la última fiesta provincial del búfalo, declaramos a la empanada de búfalo como ícono gastronómico de nuestra región. Toda la gastronomía, todos los platos, las recetas que se hacen con carne de vacuna y otras con otro tipo de carnes, se puede hacer también con carne de búfalo, ¿no es cierto? Entonces, se puede hacer desde asado, vaipú, o sea, todas nuestras comidas tradicionales. Nico le pone fin a la espera y ahora sí, ya está lista la cazuela de búfalo. Vamos a degustar un poco, hemos salido esto, tenemos una cazuela de búfalo a orilla de la laguna. Salud, gracias de nuevo por recibirnos en este hermoso lugar. Por favor, gracias a usted, así que bueno, gratamente sorprendido por la presentación y bueno, si me autorizan, probamos. Dale el honor. Bueno, ¿y yo, por otro lado? Es espectacular. ¿Sí? Es difícil. Hasta la fiesta de búfalo no paramos, ¿eh? Amén, amén. Salud. Salud, gente linda. El fuego nos une, nos convoca alrededor de una comida. Siempre es motivo para encontrarnos, compartir momentos, sabores y acompañar el camino desde que arranca gestarse un nuevo plato hasta que finalmente nos sentamos a degustarlo. Ese es el camino del fuego. Nos vemos la próxima semana. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. La, 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 la. Terrible cazuela. Muy bien. Terrible cazuela. Es espectacular. La verdad que para aplaudir esa cazuela, esa olla, ese disco. Tremendo, tremendo. Qué bueno, Nico. Qué gusto. Aparte cómo uno va aprendiendo también de la cocina, ¿eh? Porque también vamos aprendiendo los tiempos de cocción, lo que hay que agregar. La materia prima y bueno, y después los tips que cada uno también tiene su esencia y su forma de cocinar y de trabajar. Y siempre recalco, ¿no? Lo que es cocinar para la casa de uno y lo que es cocinar para muchísimas personas. Claro, sí. El manejo. El manejo. El manejo que vos lo llevás muy bien con Bohemio Catering. Sí, eso es algo que te decía justamente cuando estábamos allá. Esto para mí es un cable a tierra de ir a cocinar tranquilo, tomarme mi tiempo y demás. Que por ahí es todo lo contrario a la hora de un evento, de un evento de otra magnitud, de cantidad de invitados. 100, 200, 500, 2.000 personas. Conlleva otro ritmo. No tenemos tanto esa tranquilidad ahí. No podemos entrar a hablar. Eso. A hablar del vino, de esa parte. Bueno, hoy estuvimos una semana bastante agitada. Para el que no sabía, nosotros contamos con un servicio de catering trabajando en todo el nordeste. Tenemos también un salón de eventos donde tenemos exclusividad, que es Salón Grand Royal. Tuvimos una semana agitada para eventos de Buenos Aires, con mucho co-working, unos 60 años. Estamos mañana saliendo para Goya a visitar a emprendedores gastronómicos, a recorrer un poco lo que va a ser la parte gastronómica. Vamos y volvemos porque tenemos un 15 años para 200 personas a la noche. Así que, como vos decías hoy, yo podré estar acá porque tengo un equipo que está ahora respaldando todo eso. Pero bueno, el mercado reactivándose. Nico, y lo bueno de esto también es la amplitud de servicios, ¿no? O sea, que podemos contratarte para una fiesta de 200 personas, como el cumpleaños de 15 que vas a tener. Pero también, tal vez, como para un encuentro profesional, laboral. O sea, la propuesta es amplia. Así es. Así también, como hoy existe mucha competencia también en el mercado en general, el valor agregado a las diferentes empresas, presentaciones de productos y demás, hace que el catering hoy acompañe todo ese tipo de eventos, ¿sí? Seguro. Como son coffee break, presentaciones, marcas, capacitaciones laborales, capacitaciones empresariales y demás. Y bueno, nosotros estamos ahí respaldando ya clientes que a veces ya nos siguen eligiendo. Ya le hicimos también otros años servicios. Y bueno, la verdad que creo que nos va a esperar una temporada alta importante, lo que va a venir. ¿La temporada alta de los eventos, cuándo es? Yo creo que arranca después de agosto, después de fines de agosto, ya derecho hasta que termine diciembre. Linda época, por ejemplo, para festejar, para celebrar, para hacer fiesta, para reunirse. Así es. Bueno, en esta época del año es donde se van ya concretando esos eventos para tener margen de la organización. Y bueno, también de contar con un salón, un salón climatizado, un salón en perfectas condiciones que te permite también tener eventos durante todo el año. ¿Capacidad para cuántas personas tiene? Y tenemos para un promedio de 250, un poquito más, en adelante. Bueno, la importancia por ahí del sistema de trabajo que hoy estamos teniendo también ahí, haciéndole un acompañamiento del día uno al cliente, asesorándolo, recomendándole los proveedores que va a necesitar. Y bueno, yo creo que esa parte también es muy importante por la que el cliente vuelve, que se siente acompañado, que tratamos de hacer que se disfrute el proceso ese de lo que es una boda, por ejemplo. Son eventos para muchas personas únicos. Únicos. Cada uno es personalizado, cada uno tiene su temática y demás. Y bueno, adaptándonos, nosotros contamos con varios paquetes que ya tenemos listos para ofrecer. Ah, eso está bueno. Y después de eso se genera una reunión con el cliente, le damos forma, vemos que se reemplaza. Tenemos una carpeta de presentación amplia para reemplazar bocaditos y demás. Y bueno, trabajar ahí la parte esa del proceso. También le hacemos una degustación una vez que ya se avanzó. Sí. A la siguiente etapa se hace una degustación de los platos principales. Ah, eso está bueno. Uno con la guarnición, otro con otra, uno con una presentación, otro con otra. Y bueno, el cliente degusta tranquilo, ve cuál le gustó más, qué presentación le gustó más. Ve también la textura, ve la abundancia del plato. Y eso es algo que es un mimito que es importante. Claro, y le da la seguridad al cliente ya de conocer la comida previamente, saber cómo se va a presentar esa noche, el sabor que va a tener. Eso también da, uno va confiado. Va confiado. Y es importante en esos momentos especiales donde estás celebrando tu casamiento, un cumpleaños o un evento en particular, es importante sentirse seguro, ¿no? Y que nada salga mal, ¿no? Una noche especial. Olvídate. Claro, lleva mucho tiempo de preparación. La idea es que el agasajado se dedique a disfrutar. Obvio, totalmente. Y el resto queda en manos tuyas. Bien, nosotros hoy en Grand Royal tenemos esa tranquilidad de transmitirle al cliente. Es un trabajito igual que se hace para tratar de generarle esa tranquilidad a la novia, sobre todo a veces. Espero que venga y que se olvide, que apueste, que confíe y venir a disfrutar en la noche de su evento, al igual que sus invitados. Nosotros, el lema que dice siempre, dejar que nos encarguemos de todo, es la idea que ellos se deslíen de todo tipo de responsabilidad. Me encantó. Bueno, nosotros por suerte dejamos que Nico se encargue de todo en los viajes con respecto a la cocina, ¿no? Y yo abro el vino. Y la pasamos re bien. Y la verdad que hasta el momento, Nico, un día felicitado. Le agradezco a usted. La verdad, estoy muy contento de esto, de que sigamos recorriendo otros próximos lugares, que seguramente vendrán. Sí. Pero bueno, siempre con la energía esa que también tienen ustedes, todo su equipo. Moni también, que es una genia, la verdad, que se le pone toda la onda. Y creo que eso también hace parte del resultado. Bueno, en el próximo capítulo, ¿qué preparaste para anticipar a la gente, no? El próximo capítulo de Cacatí. Bien, en lo que tenemos Cacatí, vamos a cocinar un poco de lo que es vacío al disco. Tenemos, la verdad, que una carne premium que anda muy bien. Es importante la calidad de la carne o de la materia prima, ¿no? Sí, siempre es importante. Fuera lo que es el trabajo de cocción que te puede dar a generar la forma de cocción. Por ahí, por el caso de ablandar una carne o demás, es importante la calidad de la carne, por supuesto. Y lo que queríamos mostrar era un poco de eso, justamente para eventos. Hicimos ahora lo que fue una cazuela. Y después, lo que hoy se está usando mucho, que es la sanguchería artesanal de vacío en larga cocción. La verdad que es algo que el cliente por ahí busca algo más descontracturado, salir del plato principal o plato caliente cuando elige una temática descontracturada de su evento. Y es donde la sanguchería artesanal cumple una función ideal, rendidora, de buen nivel, no baja la calidad para nada en lo que es un plato caliente. Y es más práctico, ¿no? Y es más práctico, sigue más distendido. Vamos a cocinar eso, vamos a hacer un vacío con unos pancitos artesanales. Vamos a hacer sanguchería de vacío en larga cocción. Me encanta. El próximo viernes. El próximo viernes, exactamente. A no perderse entonces el segundo capítulo de Cacati. Y si querés volver a disfrutar o mandarle a alguien, viste que lo viste hoy, dijiste, le quiero mandar a, no sé, a algún pariente, a alguna amiga, este capítulo lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Nico. Gracias a ustedes. Gusto tenerte en nuestras tardes. ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa, exactamente. Ya volvemos. Un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás.